¡Suscríbete! 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 Un solo punta, Harry Kane Hay que reconocer el lugar que Inglaterra ocupa en la historia del fútbol mundial Pero quizá es mucho más importante la relevancia de los ingleses como inventores del juego Que como ganadores dentro del juego mismo Que es como el fútbol mismo que practican también Porque realmente es una selección que debería estar siempre en los mundiales, se dice Pero que nunca hace prácticamente nada Y encima ha ganado un campeonato del mundo con un gol fantástico Así que hasta ahí llegamos Así saldrá a la cancha el segundo equipo A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo Y ya veremos lo que hace en adelante ¡Qué ídolo! Frena bien el ataque ¡Y ahí la tiene! ¡Y en zona de ataque! ¡Maravilloso el centro! ¡Oportuno movimiento! ¡Logras quedarse con la pelota! Deciden jugar así el tiro de esquina Se les fue el balón nomás Cada movimiento, si se va para acá, si se va para allá Todos lo siguen monitoreando con microscopio a Regín Sterling La verdad que para definir a este jugador faltarían palabras Pero vamos a hacerlo fácil Si no le sacan tarjeta después de esto yo no sé nada entonces Es una tarjeta amarilla y tan temprana Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla Centro al primer palo Pero el cáncer, ver muy seguro quedándose con la pelota Mason Mount Raheem Sterling ¿Cómo van tocando la bucha? ¡Bum! ¡Le pega! ¡Aaah! ¡Muevan la pizarra! ¡Se acaba de abrir el marcador! Y otra vez nos vuelve a asombrar este jugador Marcando muy cerquita el arco El trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Muevan la pizarra! 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 Rice Atención que lo tiene Phillips Avanza bien en el ataque Ese es Kane El control de Sterling Atajador impresionante Con el disparo ahí nomás Lleva el córner al centro del área Se termina el peligro con esto Gran intervención en la jugada Ahí cuenta con apoyo ¡Sterling! ¡Esa sí se tapa en los cintros! Por acá no pasa la bocha Ese es Kane Protege bien la pelota bajo presión ¡Ojo al rebote! ¡Bum! ¡El arquero del rebote! Y esto se termina acá Todavía no sabemos cómo va a terminar el partido Pero esta oportunidad Atacada del arquero Les permite estar a uno de diferencia todavía Y si devuelve que el ataque es el momento ahora Hasta ahí llegaron Se frustró el peligro Phil Foden Kane con el balón Juega Foden Ahí está Walker Texer Ranger con la pelota ¡Esto puede terminar el gol! ¡Kane! ¡Vaya golea que acabo de meter! ¡Qué pedazo de gol! Ya sea por derecha o por izquierda Este Foden es un fenómeno Cada vez que tiene un centro Hay un peligro de gol Y como no podía ser de otra forma Kane logra convertir De manera controtente Y a corta distancia Y conecto la pizarra 2 a 0 Medi Taremi Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Kyle Walker Declan Rice no tiene licencias Que te permite el resultado Tener la pelota en la mitad Calvin Phillips Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Ahí está Harry Kane Enorme paradón Este es una de aquellas Para ganar partidos La defensa, Fernando Es un colador Este equipo no tiene rivales Los está pasando por arriba Y encima Los está goleando Elige pegarle Oportuno movimiento Cuanto logras quedarse Con la pelota Juegan en corto Ahí lleva la chimbomba Y se va al ataque Este pase tiene potencial ¡Gol! Puede ser el arranque De la reacción Están metiéndose de nuevo En el partido Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro Mirá que hay que tener experiencia Para ver Cómo se desenvolvió el atacante Para librarse De esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Nos vamos todos al descanso Acá en el Alba Stadium A refrescarse ellos Y todos en la cancha Se ven en el arranque De la segunda parte 45 minutos por jugar En este debut mundialista Muy buen pase entre líneas Gran visión Y es así como se frena el rival Mason Mount Sterling Declan Rice lo tiene Gran corte defensivo Ahí llega la ayuda Se viene la empata Encerrado el balón Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Ahí saca de manos Ahí nomás se cortó el ataque Ojo que este tiene potencial Ahí está Declan Rice Buena forma de cortar el ataque Aquí Aquí Mau Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Encontró muy fácil Después de un disparo Sin riesgo Intercepta el balón Intercepta del balón Ahí lo dejó sentado El rival Juega Rice Acá hay posibilidad Cambia la posición De la pelota Ojo que se puede venir La contra Ahí va Buen pase Resuelve con una tajada Que parecía a priori difícil Parece que el técnico Va a hacer un cambio Tsunami de oportunidades Tsunami de oportunidades En el área No despeja bien la pelota Sigue ahí Ahí le lleva la pelota ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! ¡Sterling! Ahí está el luxo Siguen tocando la pelota Sin cesar Están dando una cátedra De fútbol Y le van a sacar provecho Medi Taremi Ahí transporta la pelota Y en terreno rival Medi Taremi Buen despeje Parecía bueno el centro Libre la banda Para la velocidad de Sterling ¡Sterling! Paloc para Mauno ¡Phil Fudel! ¡Oh! ¡Oh! Este tiki-taka Lo repetimos Porque desconcentró A todo el equipo La verdad que hay que tener sangre fría Porque la verdad que tuvieron Una paciencia espectacular Para romper Ese aparato defensivo Y conseguir el gol Y por ahora el marcador 3 a 1 Ya van 38 minutos De la segunda parte Lukshaw Pelota de Sterling La recibe Sterling Otra vez Ese es Kane Montt está para pegarle Montt está para pegarle ¡Golazo! ¡Vaya volea que acabo de meter! ¡Qué pedazo de gol! ¡Golazo de gol! ¡Golazo de gol! ¡Golazo de gol! A ver señor Dieto Por favor Muéstreme otra vez el centro Que fue muy bonito Fernando Otro resultado Hubiera sido catastrófico Por la hora Porque estaba muy cerca ¿Era? ¡Golazo de gol! 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 ¡Golazo de gol Jeff! La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar Llegará el momento de apagar todo en dos minutos Declan Rice Ahí está Declan Rice Juega Rice Pase que le llegó a Kane Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario Y la verdad es que nos han sorprendido Fernando, jugaron un partidazo El rival no supo cómo defenderse Vamos, que lo pasaron por encima Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Los que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó El equipo ganó Y el equipo ganó Gracias.